¡Aquí va con la forma, el C! ¡Reaprasa el C! ¡Dale a hablar de la pista! ¡Vamos, hermano! ¡C! ¡Esta cabella tiene premio, si no! ¡Decídete! ¡No tengas miedo! ¡Dame tu mano! ¡Y cantemos tú y yo! ¡Decídete! ¡No tengas miedo! ¡Escucha mi voz! ¡Y cantemos al amor! ¡Al compás de esta canción! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y nada podrá impedir! ¡Oh! No tengas miedo, dígame tu mano Y cantemos tu Dios A tu paz de esta canción Entregarnos al sol No, 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 no Y nada podrás irte aquí No, no, no El amado sin tu Dios No, 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 no No, 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 no Entregarnos al sol No, 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 no Y nada podrás irte aquí El amado sin tu Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias Gracias a todos Seguimos acá todavía Con los ojos que vienen aperturando Esta ventación, esto sube Así que no se vayan por favor